El plan de generación eléctrica en lo que va de año muestra un incumplimiento a partir del aumento de más de 277.000 megawatts que representan un sobreconsumo superior a las 65.000 toneladas de combustible. Directivos de la Unión Eléctrica informaron a los diputados las causas que provocan el crecimiento en el uso de la energía. Entre ellas sobresalen el aumento de las temperaturas en Cuba durante los meses de enero y febrero y la venta de 1,3 millones de equipos electrodomésticos. Nosotros estamos apostando porque las familias sin perder el confort de vida que han alcanzado hasta este momento lo que hagan es consumir electricidad de la manera más racional posible. Que observen todas las medidas que permitan, usando electricidad, usando los equipos que tienen eléctricos en sus casas optimicen la manera de usarla de manera que no haya derroche innecesario. Los integrantes de la comisión enfatizaron en la necesidad de elevar aún más a nivel nacional el enfrentamiento al fraude y al derroche de energía. El proceso de implementación de la ley 109 sobre el código de seguridad vial y sus disposiciones complementarias también fueron centro de atención para varias comisiones. Mientras no haya un dominio de la ley no podremos aspirar a fomentar una cultura de educación vial en nuestro pueblo y continuarán las causas y condiciones que dan lugar hoy a los accidentes de tránsito. En Cuba durante el año 2012 han ocurrido 5.637 accidentes del tránsito cifra que representa un crecimiento del 3,4% en comparación con igual etapa del año precedente. Al cierre de este reporte eran abordados aspectos que tienen que ver con la calidad del servicio y las acciones que tiene en marcha el Mitrans para recuperar gradualmente los medios paralizados. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.